Hola mis amigos de Catamayo, les saluda Santiago Herraez y los espero este domingo 15 iniciando los carnavales en Catamayo en el Guayabal vamos a estar con un show en vivo con orquesta con más de 12 músicos en escena listos para brindarles lo mejor de la música bailable los esperamos este domingo 15 en el Guayabal con el auspicio de Ecoavisa, Diseñarte, Pilsener, Distribuidora Camer los esperamos en Catamayo, la ciudad del eterno sol